Bien, pues hoy nos corresponde ver en esta sesión lo referente a algunas cuestiones sobre la jurisdicción en general en la iglesia, esperad que no he abierto el programa para que veamos exactamente lo que entraba, disculpad Después de haber visto lo referente al magisterio tenemos que decir algunas cuestiones sobre la jurisdicción. Aquí os recomiendo, bueno vamos a ver porque ahí está bastante sintetizado algunas cuestiones del manual de eclesiología que estas no lo vimos en el ciclo institucional amplié luego bastante toda esta parte, vamos a ver también toda una serie de textos de santo Tomás con cuestiones referentes a la jurisdicción y os recomiendo, de este libro se ha hablado bastantes veces la teología de la iglesia del cardenal Jugne, que es el resumen de esa gran obra de la iglesia del verbo encarnado que dedica todo el tema de la jurisdicción, una serie bastante amplia de páginas de hecho me he inspirado sobre todo en esas páginas, pero prefiero que veamos directamente algunos textos de santo Tomás, otras cosas en las que podáis profundizar porque este tema creo que es importante. Como os digo aquí, la naturaleza de la potestad y jurisdicción en la iglesia se debe establecer a partir de las fuentes de la revelación si no se quiere caer en un positivismo jurídico de tipo nominalista en el cual algo sea bueno por el mero hecho de ser mandado es importante comprender en qué sentido la jurisdicción continúa algunas acciones de Cristo y de qué manera lo hace o sea, se trata un poco de profundizar, es decir, aunque sea algunas cosas desde un punto de vista sencillo, pero con cosas que nos hagan pensar sobre qué es lo que quiere decir la jurisdicción y la potestad en la iglesia por evitar el mero positivismo jurídico esto está dicho ya y por el mero hecho de estar dicho es bueno no, eso evidentemente no sirve para la moral ni para la filosofía del derecho ni tampoco, por supuesto, se puede aplicar a la misma iglesia sería caer en el nominalismo y no nos permitiría explicar la revelación así que vamos a ir viendo toda una serie de cosas estos puntos del manual veremos estos y algunos otros textos porque creo que el asunto es bastante importante bien, todo el tema y con esto enlazábamos en parte con lo que habíamos dicho en lo de Meissner ¿os acordáis que ahí habíamos hablado del sacramento del orden y sus grados? y habíamos dicho, recordando la congregación de la fe que el sacramento del orden estaba al servicio de la sucesión apostólica ese es el punto de partida recordad que en la iglesia tiene un papel especial aquellos que han sido marcados por el sacramento del orden especialmente el episcopado los presbíteros como colaboradores de los obispos y también los diáconos el carácter tiene el sentido de configurar de esa manera interior y misteriosa al ordenado esto ya lo sabéis la idea de que había que continuar de alguna manera las acciones de Cristo veremos ahora la diferencia entre unas acciones y otras y por eso hacía falta diríamos como una elegir a determinadas personas para que hicieran presente a Cristo de una manera especial habíamos hablado también de los grados del sacramento del orden lo de los obispos como sucesores de los apóstoles bien, todas estas cosas o sea, acordaos que la clave de todo esto era el carácter sacramental que es el efecto más inmediato del sacramento del orden acordaos que los sacramentos imprimen carácter y al mismo tiempo los sacramentos que imprimen carácter se entiende los que no imprimen carácter no imprimen ese carácter y dan la gracia para poder realizar esa operación de un modo coherente en este caso lo más importante ya lo veíamos es el tema de poder realizar los sacramentos lo que pasa es que al mismo tiempo igual que en el caso de obispos y presbíteros tienen un poder sobre el cuerpo eucarístico además aquí en latín la palabra es muy clara es conficere literalmente confeccionar la eucaristía porque cuando se habla de celebrar sí, celebrar todos los que están o los que le han encargado o los que les gustaría estar se celebra un cumpleaños la palabra celebración diríamos es mucho más amplia por supuesto que la eucaristía es una celebración pero desde el punto de vista técnico para distinguir lo que realiza el sacerdote y el obispo y lo que digamos realizan otros fieles bautizados se emplea el término conficere confeccionar la eucaristía por parte de los obispos y presbíteros para así recordar que están actuando en persona cristi bien aquí comentaba otra serie de cosas sobre los digamos los modos de administrar el sacramento del orden pero eso nos interesa menos lo que tiene que quedar muy claro es esta división básica entre orden y jurisdicción por supuesto que hoy se ha difundido mucho la división entre el oficio sacerdotal profético y regio lo cual es perfectamente legítimo sólo que estos dos últimos el profético y el regio se pueden agrupar en lo que antiguamente se denominaba poder de jurisdicción y así tendríamos una diferencia entre poder de orden y poder de jurisdicción el motivo de hacer esta esta división que puede resultar un poco más extraña estamos muy acostumbrados a la división tripartita es en la distinción que hay que establecer en la doble actuación de Cristo como cabeza del cuerpo porque fijaos que Cristo o bien actuaba y actúa de manera interior que es con la comunicación de la gracia o bien actúa de manera exterior y ahí tenemos la enseñanza de la verdad en un sentido amplio tanto teórico que es un poco lo que habíamos visto al hablar del magisterio como práctico y ahí entraría todo el tema del gobierno fijaos que de esta manera además se relaciona el gobierno con la verdad o sea se trata de guiar a las personas para que lleguen a la verdad de Cristo o sea por eso la idea esta esto es muy de Jougne recuerda que hay que la distinción de orden y jurisdicción tú luego puedes hablar por supuesto de los triamunera o presentarlo de una manera más catequética pero tenemos aquí esta distinción básica de la actuación de Cristo que no se puede negar o actuación interior para causar la gracia interiormente o actuación exterior que obviamente tiene que ver con eso es para que las obras exteriores tengan que ver con esa gracia interior pero también requiere pues una enseñanza de la verdad con palabras un establecimiento de mandatos todo ese tipo de cosas entonces como el contacto de Cristo con la iglesia permanece después de la ascensión esto continúa por una parte infunde secretamente la gracia y por otra parte guía por el camino de la verdad repito desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico el poder de orden consiste precisamente en ser instrumento de Cristo y aquí instrumento en sentido propio para esa infusión secreta de la gracia para comunicar la gracia y por eso todo el tema de los sacramentos como una cosa fundamental en la iglesia y que depende de ese poder sacramental pero en cambio el poder servir de ministro aquí se hizo rey para continuar esa acción de predicar la plenitud de verdad cristiana sería el poder de jurisdicción tanto para enseñar lo que hay que creer como para enseñar lo que hay que hacer o sea diríamos que el poder de orden abre directamente el cielo en el sentido de que la gracia es ya tener esa participación sobrenatural que lleva inmediatamente a la gloria mientras que la jurisdicción orienta hacia el cielo porque tiene que ver con todas esas conductas repito relacionadas con la gracia relacionadas con la caridad que nos permiten alcanzar la vida eterna y por eso hay digamos hay diferencias entre un poder y otro porque el poder de orden como es una participación en el sacerdocio de cristo su fin es distribuir esos frutos de la redención es tan sumamente divino que el mediador creado actúa solo como instrumento o sea no es que a la esencia de la misa tú puedas poner más o menos y en ese sentido es un poder infalible acordaos lo que decía de la infalibilidad que solemos vincular la infalibilidad pues a nuevas definiciones o cosas de estas pero hay una infalibilidad básica en los sacramentos cuando el sacerdo te dice esto es mi cuerpo esto es mi sangre o el bautismo quien bautice etcétera mientras que la realeza de cristo sea extender esa plenitud de la revelación divina los mediadores participan de una manera más libre porque ya no se trata de comunicar inmediatamente la gracia sino de una serie de ayudas exteriores de enseñanzas de mandatos que sirven para avanzar en esa gracia por eso ahí no es un instrumento en sentido propio sino más bien una causa segunda cuando será infalible cuando cuente con una ayuda divina especial lo que veíamos de las declaraciones infalibles con las condiciones que tenían que que tenían que darse por eso fijaos que en el primer caso en el del poder de orden podríamos hablar de una participación física aunque sea espiritual transmitida por un sacramento y por eso indeleble mientras que en la de jurisdicción tendríamos más bien una participación moral que en determinadas circunstancias puede perderse obviamente alguien que se separe de la comunión de la iglesia o alguien que enseña algo contrario a la iglesia no tiene valor de mandato lo que él está diciendo mientras que en el caso siempre que se celebre un sacramento con tal de que se mantenga la sustancia del sacramento independientemente de que sea en comunión de la iglesia o fuera de la comunión de la iglesia ese sacramento es válido acordaos todo el tema del bautismo administrado por los cismáticos todas estas cosas de la controversia donatista que tuvo que poner en claro San Agustín y respecto al poder de jurisdicción que es en lo que hoy nos vamos a centrar y esto lo subraya bastante Yugné fijaos bueno por último antes para poner la diferencia acordaos por cerrarlo ya con San Agustín igual que San Agustín decía bautice Pedro bautice Pablo bautice Judas es Cristo quien bautiza no puedes decir predique Pedro predique Pablo predique Judas es Cristo quien predica porque evidentemente hay bastante distinción de unas predicaciones a otras mientras que el efecto del bautismo es siempre el mismo tanto en un caso como en otro Bien respecto al tema de la jurisdicción que es lo que nos interesa más en esta en las dos sesiones de hoy hay que recordar que tenemos una jurisdicción del todo especial que es el caso de los apóstoles esto es importante recordarlo porque diríamos a fuerza de decir que los obispos son sucesores de los apóstoles se está pensando que los apóstoles eran obispos no los apóstoles eran mucho más que obispos o también algún obispo puede crearse que él es apóstol no una cosa son los apóstoles otra cosa son los obispos a los apóstoles los eligió Cristo a los obispos obviamente no los ha elegido Cristo los ha elegido pues el nuncio el papa quien haya el secretario que haya redactado la carta o sea bien ahí pueden haber intervenido muchísimas causas segundas mientras que en el caso de los apóstoles es inmediatamente Cristo el que los ha elegido él se ha encarnado en ese momento de la historia que ha querido en ese lugar en esas circunstancias y por tanto ha elegido a estas personas que ha querido y además representan una situación única y fundacional de la iglesia han convivido con Cristo son testigos de Cristo especialmente de su muerte y resurrección han sido elegidos por él mismo en la tierra obviamente también tenían las funciones que ahora tienen los obispos pero ellos tenían muchas más porque por eso os digo en cuanto a sus características especiales no podían tener sucesores algunas características propias eran la promulgación no institución de los sacramentos es decir comunicar estos sacramentos de los que había hablado Cristo establecerlos por así decir públicamente pero no inventárselos un conocimiento extraordinario de la revelación incluso del futuro de la iglesia fijaos por ejemplo esto aparece con mucha claridad en algunas cartas de San Pablo cuando él habla de cosas de los últimos tiempos o de la conversión de los judíos pero como dándolas por supuesto él lo debía debía explicar esto a los fieles y da por supuesto que les había cosas que a nosotros no nos han llegado por lo menos en detalles que a nosotros no nos han llegado o sea que tenían ese conocimiento especialmente revelado del conjunto de la iglesia y por otra parte les correspondía una autoridad única para fundar y organizar comunidades es decir el episcopado tal como lo conocemos hoy como se digamos como se desarrolló prácticamente de los inicios tenía un un carácter claramente local podía haber excepciones pero en general un obispo estaba vinculado a una comunidad cristiana que estaba vinculada con una ciudad en el caso de los apóstoles ellos podían ir por diversas partes del mundo obviamente tendrían a organizarse para no estar todos en el mismo sitio que no hubiera lugares a los que no fuera nadie pero digamos su ministerio era muchísimo más universal todo esto por supuesto acompañado de una extraordinaria santidad y por eso la iglesia los invoca como especiales intercesores aunque por desgracia en muchos casos no sepamos nada de su vida o sean tradiciones más difíciles de establecer bien si dejamos ya el caso de los apóstoles que duró hasta la muerte del último apóstol la jurisdicción que queda en la iglesia por cierto jurisdicción que os quede claro siempre desde el principio está vinculado con ese poder de dar leyes de establecer mandatos que obliguen en conciencia la jurisdicción que ha quedado en la iglesia en el aspecto más importante es el poder declarativo o sea se trata simplemente de recordar las decisiones divinas recordar los mandamientos recordar cómo hay que recibir los sacramentos recordar las digamos las enseñanzas del señor fijaos que cuando recibimos la fe somos bautizados no es que tengamos una ciencia infusa de esos contenidos sino que los apóstoles los sucesores de los apóstoles sus colaboradores los tienen que transmitir o sea que en ese sentido diríamos lo más importante de la jurisdicción sería el poder declarativo o sea el manifestar esas decisiones inmediatamente divinas sobre todo los mandamientos y cómo se llevan a la práctica en la vida de los de los cristianos bien cuando se trata de cosas que son de una enorme gravedad ahí entraría por supuesto la infalibilidad podría darse un mandato infalible en ese sentido como las enseñanzas de la fe que tienen que ver con la moral o cuando se presentan con esa claridad bien por eso digo aquí en el régimen permanente de la iglesia esta jurisdicción se ejerce especialmente al determinar de modo definitivo cuestiones de fe y de costumbres para todos los fieles digamos esto sería este poder declarativo es el más importante lo que pasa es que como consecuencia del poder declarativo y es a lo que solemos llamar digamos jurisdicción sería este poder canónico que son decisiones eclesiásticas o canónicas necesarias para fundar o conservar las iglesias pero atención este objetivo nunca se debe perder de vista ni su subordinación al poder de orden y al poder jurisdiccional declarativo o sea el poder canónico está muy bien para proclamar decisiones eclesiásticas para fundar o conservar iglesias pero depende del poder declarativo o sea de la necesidad que tienen los pastores de explicar los mandamientos que provienen de Cristo o sea no inventárselos sino explicarlos y por eso esto nunca puede estar en contradicción con esto el poder canónico no puede estar en contradicción con el poder declarativo porque si lo estuviera obviamente no tendría absolutamente ningún valor y también por supuesto subordinado al poder de orden o sea todo esto está al servicio de que los sacramentos puedan llegar a los fieles se les comunique la vida de la gracia etcétera bien y luego dentro de todo esto es un poco el esquema que va siguiendo Yugne dicho poder canónico puede versar sobre lo especulativo y explicación de la fe ahí tendríamos las cosas que son más magisteriales o sobre lo práctico y ahí tendríamos la legislación o diríamos el derecho canónico las leyes eclesiásticas todas estas cosas o sea que como veis la distinción esta de Yugne no es exactamente la que se ha difundido luego mucho pero tiene ese profundo valor que nos está recordando que una cosa es la actuación interior de Cristo que sigue gracias a los signos que ha establecido él que son los sacramentos y otra cosa es la actuación exterior con sus palabras mandatos todo ese tipo de cosas que estaría en sentido amplio en la jurisdicción y que nosotros nos vamos a centrar o sea una vez después de haber hecho estas divisiones en el tema sobre todo del poder canónico para las cosas diríamos más prácticas lo que sería la jurisdicción es un poco en lo que nos vamos a centrar como veis estas cosas ya os sonaban no las vimos con tanto detalle en eclesiología aquí las puse con más detalle un poco para situar el tema de la jurisdicción que tiene que estar repito aquí que os quede claro como la jurisdicción por supuesto que hace falta pero está relacionada con las otras con las otras cosas bien dicho esto vamos a explicar algunas cosillas más sobre el poder de jurisdicción ya entrando más en el detalle aquí está el ministerio de la jurisdicción pastoral la jurisdicción nos explico aquí que no es el único aspecto de la vida pastoral de la iglesia fijaos que el mismo ejemplo de los pastores su enseñanza la celebración de los sacramentos el poder hablar con las personas todo eso es seguir a Cristo buen pastor pero hay un aspecto que es el de la jurisdicción y con este aspecto se trata de marcar el camino para la salvación como ya os digo la mayor parte de la pastoral tiene más que ver con predicación consejo escucha toda una serie de actividades marcadas por la caridad y la prudencia pero también hace falta unas leyes y una jurisdicción y es el derecho canónico donde se explicitan las diversas formas de jurisdicción lo que pasa es que nosotros ahora no vamos a entrar en eso eso lo habéis estudiado en derecho canónico los distintos tipos de leyes normas un reglamento o sea todo ese tipo de cosas que se ve en los aspectos del derecho o sea los principios generales del derecho canónico eso no lo vamos a ver aquí sino que vamos a tratar el aspecto más teológico fijaos que a la hora de establecer una definición podríamos decir que la jurisdicción pastoral consiste en poder establecer el camino cristiano con obligaciones que afectan a la conciencia de los fieles o sea una cosa es que alguien dé un consejo que alguien proponga una cosa que se pueda hacer pero eso no es jurisdicción jurisdicción es cuando se da una ley por parte de quien tiene esa jurisdicción en la comunidad y tal ley o tal mandato obliga en conciencia repito esto es la clave o sea el poder dar mandatos que obligan en conciencia obviamente para poder obligar en conciencia tienen que estar apoyado en todo lo que vimos antes en la verdad comunicada por Cristo en la revelación en lo que son los mandamientos los sacramentos todas esas cosas o sea la obligación en conciencia no se establece simplemente porque lo diga un sucesor de los apóstoles eso es condición necesaria pero no suficiente obviamente eso tiene que estar relacionado con la verdad comunicada por Cristo y esto lo encontramos clarísimamente en una lectura del nuevo testamento pensad por ejemplo ya se habla del poder de juzgar y emanar sentencia en Mateo 18 15 17 el caso de Ananías y Safira donde Pedro condena a aquellos que han defraudado al fisco diocesaro les decían que no tenían ninguna obligación de dar pero lo que no podían era engañar y el caso quizá todavía más claro del incestuoso de Corinto donde San Pablo pronuncia propiamente una sentencia canónica fijaos que es una sentencia canónica porque le establece que tal persona debe ser apartada de la iglesia buscando que tal persona se arrepienta y se convierta pero es una sentencia que él da apoyado en la palabra de Dios es decir el incesto estaba prohibido aquello era un escándalo para los fieles con lo cual no es que él se esté inventando una ley que se le haya ocurrido no, no es que está aplicando lo que está en la palabra de Dios y como consecuencia de eso establece una sanción por eso digo la consecuencia de los dos aspectos anteriores en los aspectos de los dos aspectos exteriores y aquí creo que hay una rata ya que ser anteriores es la posibilidad de sancionar estas sanciones están orientadas a la reforma y corrección del sancionado no necesariamente deben ser espirituales ya que caben otro tipo de efectos pensad por ejemplo en el caso de que alguien no cumpliera esto en la edad media lo tenían cuando el sistema beneficial estaba organizado conforme a esa justicia tan clara estaba nitidísimo si por ejemplo un clérigo no cumplía su obligación de la recitación de la liturgia de las horas era una recitación pública que de la cual dependía el beneficio que cobraba tenía que dejar de cobrar ahí la sanción era económica no era meramente espiritual o sea que se han aplicado sanciones de tipo muy diverso lo que ha liado un poco esto en la historia de la iglesia es que a veces para que se cumplieran estas sanciones se ha pedido ayuda al poder civil y actuó el poder civil como brazo secular en el momento en el que el poder civil hacía suyas determinados aspectos de la sociedad cristiana digamos se podía reconocer ese papel que tenían los obispos y actuaba el poder civil como brazo secular para aplicar sanciones eclesiásticas y esto es lo que a veces confundía un poquitín más las cosas pero en cualquier caso la iglesia tiene poder de expulsar a aquellos que la quieren atacar gravemente desde dentro y desde las mismas estructuras eclesiales repito esto es clarísimo aparece en el en el nuevo testamento creo que sobre esto no puede haber duda lo que pasa es que ya hemos visto que este poder canónico sobre todo es o sea debe depender de la revelación debe depender de los sacramentos debe depender de estas cosas por eso es muy interesante cuando santo tomás habla de la ley de cristo recuerda que la ley nueva contrapuesta al antiguo testamento es la gracia del espíritu santo y respecto a las obras preceptuadas como explica santo tomás la obra principal van a ser los sacramentos y los mandamientos porque claro si tú cumples los mandamientos estás viviendo conforme a las virtudes santo tomás ya se da cuenta que en el antiguo testamento había muchísimas cosas sobre estas virtudes los digamos él entiende que esto esto ya lo sabéis para santo tomás en el antiguo testamento había en las leyes unas cosas que eran ceremoniales lo que se refería al culto todo eso ha desaparecido ya porque era una profecía del sacrificio perfecto que iba a ofrecer Cristo en la cruz había otro grupo que eran las leyes morales que esas como tienen que ver con las virtudes eso es una cosa que es válido para siempre los diez mandamientos y había otra cosa que eran leyes por así decir civiles cómo se organiza la sociedad cómo se organizaban las tribus cómo se organizaban los juicios eso eran cosas que digamos se pueden aplicar más o menos según convenga conforme a la prudencia del gobernante pero la novedad que trae Cristo la ley nueva es la gracia del espíritu santo cómo nos lleva la gracia del espíritu santo pues fundamentalmente por los sacramentos y en ese sentido esa es la base de la ley nueva lo que pasa es que aquellos que están al cargo de la comunidad los sucesores de los apóstoles y de una manera especial el papa pueden y deben establecer leyes para el bien común sobrenatural de la iglesia pero se entiende siempre en relación con lo que hemos visto antes vamos a escuchar estas palabras de santo tomás porque vais a ver que están muy muy logradas lo principal de la ley nueva es la gracia del espíritu santo que se manifiesta en la fe que actúa por la caridad los hombres consiguen esta gracia por el hijo de dios hecho hombre cuya humanidad llenó la gracia en primer lugar y de ahí derivó a nosotros fijaos tiene claro santo tomás que toda la gracia procede de la humanidad de cristo y por eso es conveniente que mediante algunos signos exteriores sensibles la gracia que brota del verbo encarnado llegue hasta nosotros fijaos esta es la clave esta gracia que viene de cristo nos va a llegar mediante unos signos exteriores sensibles la gracia del verbo encarnado nos llega mediante los sacramentos esta va a ser la base para poder hablar de la ley nueva en la iglesia de este modo las obras exteriores pueden referirse de dos maneras a la gracia en primer lugar como las que en cierto modo inducen la gracia y de este tipo son las obras de los sacramentos que han sido instituidas en la ley nueva como el bautismo la eucaristía etc fijaos que dice las obras que en cierto modo inducen la gracia dice en cierto modo porque quienes está produciendo la gracia en nosotros es Dios lo que pasa es que estas obras actúan como instrumentos de la humanidad de Cristo digamos hacen presente en nosotros la humanidad de Cristo y de ese modo recibimos la gracia hay otras obras exteriores que se producen por instinto de la gracia y en estas se debe notar la diferencia algunas tienen una conveniencia o bien una contrariedad necesaria respecto a la gracia interior que consiste en la fe que obra por la caridad o sea aquí está refiriéndose a obras que o bien son coherentes con la fe que obra por la caridad o bien son contrarias dice y este tipo de obras exteriores están mandadas o prohibidas en la ley nueva como está mandada la confesión de la fe y prohibida su negación hay otras obras digamos hay algunas que claramente están prohibidas o están mandadas en la ley nueva o sea hay cosas que van contra la confesión de la fe y las cosas que van contra la fe deben ser prohibidas o cosas que están necesariamente relacionadas con la fe con la caridad que esas deben ser mandadas pero eso lo tienes ya en el mismo evangelio que no tienen una conveniencia o contrariedad necesaria con la fe que actúa por la caridad y estas obras no están mandadas o prohibidas por la misma institución primera de la ley o sea fijaos habla tanto Tomás de que hay otras en cambio que digamos es algo más contingente pueden ser coherentes pueden no serlo son cosas que ya no tienen una conveniencia o contrariedad necesaria o sea aquí la palabra clave es necesaria cosas que no están necesariamente relacionadas por la fe estas no han sido ni mandadas ni prohibidas por la institución primera de la ley sino que han sido vamos a ver lo que dice ahora como han sido dejadas por Cristo sino que han sido dejadas por el legislador esto es por Cristo fijaos tiene claro santo Tomás que el legislador es Cristo o sea es el legislador primero y a partir de ahí viene todo lo demás a cada uno en la medida en que debe ocuparse de algo y así cada uno es libre de determinar acerca de estas cosas lo que le conviene hacer o evitar fijaos santo Tomás está diciendo que esas cosas ya dependen de cada uno es por eso por lo que santo Tomás va a decir entre dos motivos que la ley nueva es ley de libertad porque el Señor hay toda una serie de cosas que no son o sea no son necesariamente ni convenientes ni contrarias con la fe y ahí cada uno tiene que determinarlo con la prudencia lo que pasa es que también y a quien preside lo que debe ordenar a sus súbditos que se debe hacer o evitar en ese campo o sea que por tanto hay cosas que le corresponde a cada uno determinar que debe hacer o que no debe hacer y también a quien preside hay algunas cosas que debe organizar o sea que en este como veis santo Tomás es muy claro hay que partir de la ley nueva la comunicación del Espíritu Santo por los por los sacramentos y a partir de ahí luego hay cosas que no tienen esa relación necesaria y ahí interviene o bien la libertad de cada uno se entiende una libertad conforme a la prudencia o bien el que preside porque alguien podría decir pero bueno esto será sólo para las leyes civiles no afecta a las leyes eclesiásticas es que en el artículo segundo en el que santo Tomás habla de esta ley nueva va a explicar que esto también se refiere a los a los prelados eclesiásticos fijaos como lo plantea como se ha dicho la ley nueva en las cosas exteriores sólo debía mandar o prohibir aquello por lo cual somos introducidos en la gracia fijaos habla de en las cosas exteriores porque luego va a decir que el mandar en las cosas interiores es algo propio de la ley divina o sea el acto interno es algo que depende sólo de Dios luego lo veremos con más detalle aquí está hablando por tanto de que la ley nueva o lo que necesariamente corresponde al recto uso de la gracia y como no podemos conseguir la gracia por nosotros mismos sino sólo por Cristo por eso los sacramentos mediante los que conseguimos la gracia los instituyó el Señor por sí mismo bien aquí vuelve a insistir en lo mismo la base es esa gracia que nos viene por los sacramentos y eso los ha instituido el mismo Cristo el recto uso de la gracia se da mediante las obras de caridad las que corresponden necesariamente a la virtud pertenecen a los preceptos morales que ya se daban en el antiguo testamento o sea fijaos recuerda las obras que tenemos que realizar conforme a la caridad que brotan de la caridad son las que tienen que ver con la virtud para eso están los preceptos morales y estos ya los tenemos en el antiguo testamento sólo que ahora lógicamente los comprendemos mejor porque además tenemos esa fuente de la caridad y la gracia luego en cuanto a esto la ley nueva no debía añadir nada a la antigua acerca de las cosas que hay que hacer exteriormente bien o sea lógica aquí lo que os he comentado antes el aspecto de la ley antigua como ley moral esa en lo fundamental sigue la determinación de las obras respecto al culto de dios corresponde a los preceptos ceremoniales de la ley en orden al prójimo a los judiciales como se ha dicho antes y como estas determinaciones no son necesarias en sí mismas para la gracia interior en la que consiste la ley no caen bajo el precepto de la nueva ley sino que quedan al arbitrio humano o sea fijaos los aspectos ceremoniales de la ley que era lo que tenía que ver con el templo eso evidentemente ya no lo tenemos y por eso dice que eso queda al arbitrio humano y lo mismo la relación con el prójimo lo que era la organización de la sociedad los preceptos judiciales esos ya digamos no o sea como lo que encontramos en el antiguo testamento no tienen esa relación necesaria con la caridad ya no caen bajo el precepto de la ley nueva sino que quedan al arbitrio humano lo que pasa es que este arbitrio humano se va a distinguir algunas respecto a los súbditos porque corresponden a cada uno en concreto algunas en cambio a los prelados temporales o espirituales pues corresponden a la utilidad común sabéis por tanto algunas de estas cosas que quedan al arbitrio humano las tiene que determinar cada uno según es su circunstancia o su situación y hay otras que corresponden a los prelados y fijaos que pone igual temporales o espirituales según el ámbito en el que estemos a nosotros nos interesa obviamente el campo de los prelados espirituales pero santo tomás deja muy claro que se trata de determinar cosas que diríamos no tienen esa relación necesaria con la gracia porque las que tienen la relación necesaria con la gracia ya están establecidas tal cual por la ley nueva por ello la ley nueva no debía determinar ninguna otra obra exterior mandando o prohibiendo sino los sacramentos y los preceptos morales que corresponden a la esencia de la virtud como el no matarás no robarás etc fijaos con esto es nitidísimo la ley divina consiste y debe referirse a los sacramentos y el tema de los preceptos morales que se refieren a la esencia de la virtud el resto no es ley divina el resto son cosas que se deben establecer o bien por cada uno o bien si responden a la utilidad común por los prelados tanto temporales como espirituales o sea que como veis con esto santo tomás acota muy bien cuál es el campo de la jurisdicción eclesiástica no se trata ni de inventarse nuevos sacramentos ni de inventarse nuevas virtudes ni de inventarse nuevos pecados sino de aquellas cosas que son para la utilidad común y que están por supuesto en relación con los sacramentos con los mandamientos y con las virtudes aplicarlas por tanto como os digo aquí la argumentación de santo tomás al hablar de esa posibilidad de intervención de los prelados es algo parecido a lo que explica el argumentar que existe una ley humana ¿dónde se basa la obligatoriedad de la ley humana? en la ley natural lo que pasa es que quien tiene una autoridad legítima debe establecer una serie de preceptos pero siempre en dependencia de la ley natural en este caso el punto de partida es la ley divina solo que debe ser aplicada en distintas en distintas situaciones fijaos en ese sentido vamos a ver lo del el artículo 95.2 porque es bastante claro en santo tomás creo que estaba aquí existe en nosotros la ley natural existe una ley humana aquí santo tomás recuerda por qué tiene que haber una ley una ley humana estas disposiciones particulares fijaos como lo presenta la ley como ya expusimos Q90A1A2 es un dictamen de la razón práctica ahora bien el proceso de la razón práctica es semejante al de la especulativa pues una y otra conducen a determinadas conclusiones partiendo no sé por qué se oye de esta de esta manera debe ser que como está protegido el fichero no de acuerdo con esto debemos decir que así como en el orden especulativo partimos de los principios indemostrables naturalmente conocidos para obtener las conclusiones de las diversas ciencias cuyo conocimiento no nos es innato sino que lo adquirimos mediante la industria de la razón así también en el orden práctico la razón humana ha de partir de los preceptos de la ley natural como de principios generales e indemostrables para llegar a sentar disposiciones más particularizadas y estas disposiciones particulares descubiertas por la razón humana reciben el nombre de leyes humanas supuestas las demás condiciones que se requieren para constituir la ley fijaos por tanto las disposiciones particulares descubiertas por la razón humana reciben el nombre de leyes humanas es decir a partir de esos grandes principios que son la ley natural tienen que establecerse las leyes las leyes humanas en este caso sería a partir de los grandes principios de la revelación tendrían que establecerse las leyes eclesiásticas o sea creo que esto es digamos es bastante interesante y luego también el objetivo de todo esto porque también conviene tenerlo presente como dice santo Tomás es hacer al hombre bueno o sea si se dan leyes es para que la gente sea mejor no simplemente para que se para que se para que se entretenga el que da el que da la ley fijaos aquí como lo presenta santo Tomás porque también es interesantísimo la ley no es otra cosa que el dictamen de la razón que hay en el que preside y con el que gobierna a sus súbditos fijaos de nuevo insiste una y otra vez la ley como un dictamen de la razón no como una cosa puramente voluntarista en este caso en el que preside para el gobierno de los súbditos ahora bien la virtud de cualquier súbdito consiste en someterse prontamente a quien lo gobierna y así vemos que la virtud de los apetitos concupiscible e irascible está en obedecer dócilmente a la razón es lo que dice el filósofo en Hipólit 5 la virtud de todo súbdito consiste en la buena sumisión a su superior más las leyes se ordenan a ser cumplidas por quienes les están sujetos resulta pues manifiesto que es propio de la ley inducir a los súbditos a su propia virtud sea por tanto fijaos la ley está relacionada con la virtud en los súbditos por otra parte la virtud es la que hace bueno a quien la posee cf. objuno luego el efecto propio de la ley es hacer buenos a sus destinatarios bien en un sentido absoluto bien en un sentido meramente relativo porque si el legislador se propone conseguir el verdadero bien que es el bien común regulado en consonancia con la justicia divina la ley hará buenos a los hombres en sentido absoluto fijaos que es el punto que más nos interesa para la ley eclesiástica o sea hacer buenos a los hombres en sentido absoluto porque es algo que tenga que ver directamente con la justicia divina lo que el legislador se propone no es el bien verdadero sino un bien útil o deleitable para él mismo o no acorde con la justicia divina entonces la ley no hace buenos a los hombres en sentido absoluto sino sólo en sentido relativo es decir buenos para un determinado régimen bueno es un poco en el sentido de que un ladrón es bueno si sabe robar bien pero claro eso evidentemente no le va a ayudar para salvarse bien pone luego el ejemplo aquí santo Tomás del ladrón bien como veis es muy interesante todo todo el tratado sobre la ley de santo Tomás es una cosa interesantísima y nos ayuda perfectamente a comprender muchas cosas de la jurisdicción eclesiástica pero vamos a seguir diciendo algunas cuestiones fijaos que supuesto lo que hemos dicho queda ya claro que no todas las determinaciones de la iglesia estarán en el mismo plano igual que no todas las enseñanzas tienen el mismo valor forma parte del magisterio diríamos el recordar lo que es la revelación pero eso es algo que está inmediatamente revelado y luego también habíamos dicho que se llega hasta los aspectos de magisterio ordinario magisterio meramente auténtico con la jurisdicción sucede lo mismo están las grandes hay unas decisiones de orden general que a veces depende de la misma ley divina lo que hemos dicho sobre la esencia de los sacramentos y en todo lo que tiene que ver con eso tenemos una asistencia prudencial infalible o sea en el sentido de que ahí no van a contoner nada opuesto a la ley divina ni inmoral y en general son positivamente provechosas aunque digamos algunas de estas leyes grandes leyes eclesiásticas sean perfectibles ahora cuando son decisiones mucho más contingentes no sé si las comunidades pueden ser el sábado por la mañana o el domingo por la tarde o ese tipo de cosas ya digamos no podemos decir que hay una asistencia prudencial infalible ahí hay que ver más cada situación etcétera por otra parte bueno en lo que os comento aquí cuando una ley de la iglesia es simplemente una declaración de la ley divina tiene mucho más fuerza por ejemplo cuando se concreta un aspecto de los sacramentos o las leyes que simplemente exponen lo que es de derecho divino pero también las leyes eclesiásticas que favorecen el bien común obligan en conciencia ojo o sea también se da una obligación en conciencia de las leyes justas o sea aquí hay que aplicar perfectamente lo que dice santo Tomás acerca de la ley humana cuando es cuando es justa vamos a leerlo y terminamos ya con esto las leyes dispuestas por el hombre o son justas o injustas si son justas tiene fuerza para obligar en el foro de la conciencia en razón de la ley eterna de la que se derivan se dice que las leyes son justas por el fin es decir cuando se ordenan al bien común por su autor cuando la ley dada no excede la potestad del que la emana y por la forma cuando según una igualdad de proporción imponen deberes a los súbditos en orden al bien común puesto que un hombre es parte de la multitud cualquier hombre lo que tiene y lo que es es de la multitud como cualquier parte en cuanto tal lo es del todo por ello la naturaleza produce algún daño a la parte para que se salve el todo y según esto las leyes de este tipo que imponen obligaciones de manera proporcional son justas y obligan en el foro de la conciencia y son leyes legales fijaos ahí se trata de colaborar con el todo con la sociedad pero lo importante es de manera proporcional las leyes injustas lo pueden ser por dos motivos en primer lugar por ser contrarias al bien humano por los capítulos anteriores o por el fin como cuando alguien que preside impone leyes onerosas a los súbditos que no se refieren a la utilidad común sino más bien a la propia codicia o gloria o cuando el fin de una ley no es el bien común sino el llenarse los bolsillos uno o unos cuantos que la están dictando por su autor como cuando alguien da una ley más allá de la potestad que tiene o por la forma cuando eso lo veremos porque ya dirá luego santo tomás cuáles son los límites de estas leyes hay campos en los que el legislador no puede entrar distribuyen las obligaciones a la multitud de manera desigual aunque se ordenen al bien común y este tipo de leyes son más violencias que leyes porque como dice San Agustín en Delibah no parece que sea ley la que no es justa por ello tales leyes no obligan en el foro de la conciencia fijaos por tanto una ley injusta nunca obliga en el foro de la conciencia a menos que si no es para evitar el escándalo o la turbación por lo cual también el hombre debe ceder su derecho claro puede darse una situación en que haya una ley una ley injusta pero si a ti no te afecta demasiado a veces pues para evitar escándalo para evitar que se destruya el orden pueda ser mejor aceptarlo lo que pasa es que eso evidentemente tiene también sus límites de otro modo las leyes pueden ser injustas por contrariar el bien divino como las leyes de los tiranos que inducen a la idolatría o cualquier otra cosa que sea contra la ley divina claro y dice que de estas leyes de ninguna manera es lícito observarlas o sea ahí sí que claramente hay que decir que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres cuando se trata de leyes que son absolutamente injustas bien lo dejamos aquí y ahora seguimos inmediatamente amén lo dejamos aquí lo dejamos aquí lo dejamos aquí lo dejamos aquí Gracias por ver el video